El espacio me pareció súper importante, aprendí cosas que no sabía realmente del carnaval y cosas que realmente son valiosas para fortalecer esa misión que tenemos como comunicadores visuales. Este tipo de espacios nos hacen caer en realidad en la cuenta de que necesitamos conocer más referente a nuestra propia historia, referente al carnaval y lo tan importante que tenemos en este momento que es salvaguardar el patrimonio. Estos procesos nos permiten como eso, conocer más del carnaval, que nuestros chicos lo hagan, que hagan un mejor cubrimiento y que cambiemos de formatos, que hagamos formatos como la crónica, el reportaje, que creo que son valiosos para la ciudad de Pasto. Creo que fue un acierto la actividad propuesta por Corpo Carnaval en el sentido de que todos nos vamos muy enriquecidos sobre lo que es el patrimonio cultural y sobre todo el carnaval de negros y blancos de Pasto.